hola bienvenidos al canal aquí les traigo esta receta de este delicioso pan estilo guerrero esta receta va dedicada para una persona muy especial ella sabe quién es y sin más aquí les dejo la receta para hacer este pan los ingredientes son levadura seca medio kilo de harina un cuarto de taza de manteca vegetal media taza de azúcar y para el relleno de nuestro pan cuatro piloncillos pequeños y una taza de harina también vamos a utilizar dos tazas de agua tibia para preparar la levadura vamos a poner una cucharada de levadura y también vamos a agarrar de la harina que ya tenemos aquí medida una cucharada y una cucharada de azúcar lo vamos a mezclar con una taza de agua tibia y la vamos a dejar reposar por tres minutos aquí ya pasaron los tres minutos ya la levadura está lista ahora vamos a mezclar todos los ingredientes aquí vamos a agregar la otra taza de agua aquí ya terminé de mezclar todos los ingredientes ahora vamos a amasar por 20 minutos ya pasaron los 20 minutos y la masa ya está lista vamos a dejar reposando la masa por una hora vamos a poner harina en la mesa para que la masa no se pegue y la vamos a tapar con una servilleta o con un plástico mientras reposa la masa vamos a preparar el relleno que va a llevar el pan vamos a quebrar los piloncillos y vamos a empezar a molerlo con el rodillo de madera ya que terminamos de desbaratar nuestros piloncillos ahora vamos a mezclarlo con la taza de harina vamos a mezclarlo poco a poco ya pasó una hora que dejamos reposando la masa ahora vamos a amasarla por dos minutos para sacarle el aire y empezar a hacer nuestro pan este pan yo lo conozco como empanochado voy a hacer de dos formas uno en rebanadas y el otro en semitas ¡Suscríbete al canal! Vamos a secar tres partes iguales de la masa Una voy a utilizar para hacer las semitas Y las otras dos las voy a utilizar para hacer el pan que va a ser en rebanadas Lo que vamos a hacer es poner manteca en la mesa para que no se pegue la masa Y vamos a empezar a extender la masa como en forma de tortilla con el rodillo De esta forma vamos a hacer así las dos bolas de masa La tortilla no debe de quedarnos muy delgada porque se nos puede romper Aquí ya está lista, para esto ya debemos de tener lista nuestra charola con manteca Ahora vamos a poner la tortilla en toda la charola de esta manera Vamos a extenderla en toda la charola Ahora vamos a poner el relleno a nuestro pan del piloncillo que ya preparamos Vamos a extenderlo en toda la masa Ahora vamos a poner esta otra tortilla encima Y vamos a comenzar a unir las dos De abajo hacia arriba Jalamos y pegamos Jalamos y pegamos Y eso vamos a hacer en toda la orilla del pan Ya que terminamos de unir las orillas Ahora vamos a aplastar un poco Para que se extienda un poco más la masa Ya que terminamos Lo tapamos con la servilleta Y lo dejamos reposar por una hora Ahora vamos a hacer dos semitas de la masa que apartamos anteriormente Vamos a rellenar Vamos a extender un poco nuestra masa Y le vamos a agregar un poco de preparado del piloncillo Y vamos a unir la masa Haciéndola en forma de una bolita Y ya que terminemos Vamos a dejar reposar igualmente Por una hora Para poderlo hornear Ya pasó una hora El pan ya está listo Para meterlo al horno Vamos a ponerle un poco de brillo Poniéndole huevo encima Esto es opcional Lo poniéndole huevo encima Vamos a dejar enencia vamos a picar un poco el pan para que a la hora de que se esté cociendo no haga burbujas vamos a meterlo al horno de 25 a 30 minutos aquí el pan ya está listo ya tiene ratito que lo saqué del horno ahora vamos a empezar a rebanar lo ah 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 y así es como se mira de adentro el pan está suavecito y cremosito para acompañarlo con un vaso de leche fría o con tu café muchas gracias por mirar este vídeo que dios te bendiga y nos vemos en el próximo gracias